Una ley que no se cumple. Esa misma ley no tiene un recurso para aplicar eso. La ley tiene un seriamente. Esta semana Conadis, bajo el foco. Conadis se crea para regular a la persona con discapacidad, pero Conadis es la primera institución que tiene que regularse. ¿Cuáles son los funcionarios que deberían ser sometidos por la no inclusión laboral? Te presentamos los detalles en la próxima entrega de Bajo el foco por The Ultimo Minuto.